¿Qué tal? Me da gusto saludarles, sobre todo en el marco de esta celebración de los 64 años de que la mujer dejó plasmado en la Constitución el derecho a votar. Han pasado estos 64 años, hemos avanzado, pero todavía nos faltan muchas cosas por hacer. Solamente hay que revisar que la ONU acaba de colocar a México como uno de los 20 países donde las mujeres sufrimos mayor violencia. Ese es un dato alarmante, ese es un dato que nos debe de preocupar. En este país todavía a las mujeres las asesinan por pretender ocupar espacios políticos. Lo digo con hechos reales, lamentablemente, que confirman esta situación. Alcaldesas en Guerrero, en Morelos, en Oaxaca, que son perseguidas, que son asesinadas, porque simple y sencillamente la ciudadanía votó para darles la confianza y colocarlos en espacios políticos. De ese nivel es el reto que tenemos en nuestro país. Y a mí me da mucho gusto reconocer que dentro de las muchas cosas que nos faltan por hacer al interior del PRD, de nuestro partido, tenemos un avance importante en este tema. Nadie le puede regatear al PRD las aportaciones que hemos hecho en favor de los derechos de las mujeres. Cuando en este país era una osadía hablar de los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad, hablar de la diversidad sexual, hablar del espacio político para las mujeres, el PRD, por supuesto que fue de los primeros partidos que impulsamos la paridad, es decir, que 50 y 50 de los espacios fueran en favor de las mujeres o para las mujeres. Esos son logros, esos son avances importantes que hemos impulsado desde nuestro partido. Nos faltan muchas cosas por hacer, pero no tengo duda que el PRD es la mejor herramienta para poder apoyar a las mujeres en este país. Por eso quiero felicitarlas, por eso quiero convocar a todas nuestras militantes a redoblar esfuerzo porque todavía tenemos mucha tarea que hacer en favor de las mujeres de México. Muchas felicidades a todas y también muchas felicidades a todos aquellos que son hombres solidarios con la lucha de las mujeres. Muchas gracias.